Ahí, ahí. Bueno, cuando quieras. Lo perdimos. Bueno, estamos escuchando a Doña Soledad, se lo dedico a usted los dos temas. Muchas gracias, Cristina. Amigo de Citarrosa. Así fue. En México tuvimos una amistad muy entrañable, realmente. Y estamos, bueno, 6.000 familias uruguayos en el exilio. Sí, claro. Y Alfredo era uno más, ¿verdad? Con su calidad humana. Una voz preciosa. Que lo distendía. Sí. Impresionante. Pero recordamos hoy el homenaje del Espejo junto a usted, Carlos. Muchas gracias. Que esté a él, ¿no? Fantástico. Donde quiera que esté, porque los que crean. Yo no creo mucho, pero bueno, por lo menos quise recordarlo así. Bueno, me estabas diciendo que integran la Cámara de Turismo también, la LIFA. Cómo no, la Cámara de Turismo de Canelones. La Cámara de Turismo de Canelones. Que contribuimos a fundar hace unos 6, 7 años en el Cruz Solis Chico. Y que mantiene plena vigencia y actividad. Hubo un cambio de autoridades hace 15 días, ¿no? ¿Verdad? Sí. Lo preside Ariel Torres. Sí. Y bueno, es un espacio para hacer cosas por el turismo. Ni que hablar, ni que hablar. Planificada. Fomentar. Entre operadores turísticos, organizaciones sociales y también la Comuna Canaria. O sea, la Comuna Canaria viene apoyando a través de la Dirección de Desarrollo Productivo. Y está junto con la Directora de Turismo, Jimena Costa. Que no se pierde una reunión y ningún trabajo de planificación. Entonces, así podemos avanzar. Claro. Operadores privados, organizaciones, más lo que es la parte oficial, que es fundamental. Y que Atlantida se posicione en uno de los principales gananarios, ¿no? Ese es el objetivo. Eso se había perdido un poco. Se había perdido, pero usted ve que lo vamos recuperando. Sí, sí, ni que hablar. Se viene recuperando el Atlantida. Pasito a pasito, ¿no? Paso a paso. Ni que hablar. Y entre todos. Y entre todos, ni que hablar. Pero esto es un trabajo de todos. Claro. Aunque no contamos las internas, no las contamos. Siempre sale a la luz lo bueno. Ahí está. Bueno, pero cuénteme, está hablando en el bloque anterior de la U. Tuve ese polo educativo que tanto se necesita, ¿verdad? Porque la U actual ya está bastante, digamos, viejita, por decirlo así, ¿no? Con carencias. Bueno, yo en lo personal estoy hoy en día jubilado, pero tengo, bueno, treinta y pico de años de docencia y nosotros advertimos siempre, con una gran inquietud, no es novedad, pero es la realidad, que nuestra U en Atlántida está asinada. Exacto. No hay condiciones, no es verdad, para formar y capacitar a nuestros estudiantes. Con esta inquietud, desde hace seis, siete años, gestionamos muy fuertemente, con excelente respuesta, del entonces director general de la UTO, que era el profesor Wilson Neto. Hace seis, siete años. Sí, sí. Luego, tiene un cargo actual como director de Codicen, de la UNED, y fue una persona fundamental para que durante estos seis o siete años prosperara esta iniciativa de que la UTO contara con una escuela especializada, ¿no es verdad? Que le diera esa capacidad de una infraestructura apta, ¿no es verdad? Lo que se merece, el balneario, y todos los alrededores, toda la costa de oro, estamos hablando. Entonces, ¿qué propuso la LIFA? La LIFA propuso que una parte mínima de los terrenos del Cante, ¿no es verdad? Se pudieran destinar para la construcción de la nueva escuela del AUTO. Excelente. La LIFA participó en una licitación que la ganamos, y esto permitió rápidamente, bueno, porque los tiempos a veces burocráticos son difíciles, pero ya están los pilares de la nueva AUTO. ¿Verdad? ¿Verdad que ya? Todos los atlantidenses podemos... Ya lo pueden ver. Ver. Decimos que es en la ruta 11 a 500 metros de la intervalnearia. Uniendo así el mal llamado norte y sur. Eso hay que erradicarlo de raíz. Claro que sí, claro que sí. Y nuestra visión como LIFA que comparte la ANEP es que esa nueva escuela va a tener una capacidad de 1.500 estudiantes. ¡Fabuloso! ¿No es verdad? De toda la costa de oro. Y esperamos que para fines de este año, o principios del próximo, ya hecha a andar. Con dos, digamos, líneas de trabajo académicas fundamentales. Por una parte, deportes. Además de todo el plan curricular que tiene la AUTO. Sí, sí, sí. Enfatizando en deportes y enfatizando en alta gastronomía. Exacto. ¿Verdad? Se necesita. Preparar juventud para el turismo. Y en esto, no quiero dejar de mencionar, que la LIFA aspira a que el country no esté al costado de la UTE o viceversa. Que estén integrados. Exacto. Para eso cuenta la LIFA con canchas deportivas, que los estudiantes son destinatarios normales. Y una cocina espectacular para que allí, ese lugar ideal, se pueda desarrollar una escuela de alta gastronomía. Gastronomía, perfecto. Me encanta. La verdad que sí, para prosperar, ¿eh? Bueno, y nos quedan pocos minutos, pero quiero que nos cuentes, Carlos, las futuras cuestiones aparte de la AUTO. Bueno. Y que la LIFA tiene en mente para desarrollar. Bueno, una gestión acompañando a la ONG El Águila y al municipio de Atlántida. Bien. La ONG Tú por El Águila. Eso es fundamental, sí. Esto es fundamental. Que no se pierda. Este, hemos tenido una entrevista, sí, con el ministro Rossi, el cual se comprometió a apoyar y coordinar con la Comuna Canaria, que está dando todo su apoyo, igual que el municipio de Atlántida, en la obra La Recuperación del Águila y su entorno. Sí, 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 sí. No hay que olvidarse del entorno. Este, el puerto de Atlántida, ¿verdad? Este, algo muy importante es que está trabajando, invitamos a los atlantidenses, a las organizaciones sociales, en algo que reclama Atlántida hace años. Es una comisión de nomenclator, ¿no es verdad? Y numeración de las casas, acorde a nuestra realidad. Sí, porque los números marean y el cerebro no los... Usted me cita para la calle 27 y la 13 y no sé dónde. Es verdad. Entonces, sin quitar los números, ¿no es verdad? Agregarles nombres de prestigiosos atlantidenses, ¿no es verdad? Eso es muy importante para recordar, ¿verdad? Que podemos nosotros honrar, ¿verdad? Que nos majear. Invitamos a los atlantidenses y organizaciones a participar los sábados a las 11 horas en el cante. Perfecto. ¿Sí? Todos bienvenidos porque esto es un trabajo colectivo. Entre todos, entre todos. No me queda más tiempo, Carlos, pero vamos a seguir, vamos a seguir. Me está avisando allí Alfredo que no me queda más tiempo, pero vamos a seguir porque esto recién se inicia. Y además encantada que vuelvan otros integrantes también del cante. Quiero hablarles después de una línea de trabajo fundamental, que es la cuenca de la Laguna del Cisne, en gran reconversión productiva, para darle calidad al agua que consumí. En eso venimos trabajando. Pero para una próxima oportunidad, lo voy a invitar, ¿eh? Con muchísimo gusto. Con la música de fondo de Alfredo. No, bueno, sí, para usted sí, pero ahora me voy a despedir con un tema de verano, porque arrancó el verano y entonces nos queremos despedir cada sábado de esta temporada con un tema de verano. Este se llama Amor de Verano de Airbag y nos vamos hasta el próximo sábado. Buena semana para todos, buena vida, hasta el sábado 12.30. Gracias. Un gusto, Cristina. Me encantada, lo que pasa que el tiempo... Ay, qué buena vida. El...